Venga mi morenita adelante Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con Eusebio y su baño Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con Eusebio y su baño Baila, baila morenita Goza, goza mi cholita Baila, baila con Eusebio Con Eusebio y su baño Baila, baila morenita Goza, goza mi cholita Baila, baila con Eusebio Con Eusebio y su baño Este es el nuevo sonido Eusebio y su baño ¡Fuera! 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 Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito, pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito, pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito, pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito, pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito, pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa